Este es el relato de Ebu y Shunik, que narra el nacimiento de su primer hijo. La cultura maya-akateca tiene como costumbre la tradición. La celebración de los tres días de nacimiento en Akateco es conocido como el Yoshifin. Justamente cuando empiezan los días de la feria titular en honor al patrono Ra, el nube, escuchó el eco de la marea. Que se hacía sonar y le dijo a su esposo Shunik, Shunik, ¿alcanzas a escuchar eso? ¿Crees que ella nos ve e irá a bailar? Sí, claro, ¿por qué no? Si tú quieres, vamos, apresúrate, ponte tu huipil, trénsate el cabello, que ya tengo puesto mi capichay. Inmediatamente se pusieron a caminar hasta llegar a su destino. Sin embargo, cuando estaban a medio camino, de repente el nube empezó a sentir los dolores de parto. Y le dijo a Shunik, Shunik, me siento mal, ¿qué me irá a pasar? Siento que ya no puedo seguir caminando. Mejor regresemos inmediatamente a casa. Así fue, la feliz pareja optó por regresar lo más pronto posible. Al llegar, Shunik llamó a sus papás, quienes son Ashura y Mekel, quienes hicieron acto de presencia, donde fueron testigos de los dolores de parto que presentaba Ebul, y de allí los dolores se intensificaron. Cuando llegó la comadrona de Lesh, inmediatamente le preguntó, Ebul, ¿cómo te sientes? Todo estará bien, no tengas miedo. Doña De Lesh, gracias por venir, me duele mucho la cabeza, la cintura, ayúdeme por favor, siento morirme. No te preocupes, ya estoy aquí, estoy contigo, no te voy a dejar sola. Inmediatamente llamó a Ashura y Mekel, traiga un café molido y muy cargado, y también tenga listo un corte y una faja para ella. Así fue, como fue en momentos de angustias y preocupación, donde Ebul dio a luz de una niña, que según el calendario maya cateco nació en el 13 Aná, y de acuerdo se pusieron, ¿cómo se llamará? Ya habíamos acordado, que si fuera una niña, va a ser la tocalla de la comadre Matal, quien es la mamá de Ebul, nuestra nuera. Después de los tres días de nacida de la bebé, según la costumbre acateca, hicieron chuj o tamascal, para que la comadrona bañara a la nueva madre y a la recién nacida. ¡Suscríbete al canal! Y para festejar, prepararon bebida con cacao, y todos celebraron felices, la llegada de la nueva integrante de la familia, quien es la niña Matal. Esta es una de las costumbres propias de la cultura acateca, específicamente del municipio de San Rafael Independencia, Huehuetenango, Guatemala. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!